¡Hola patitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Forestella y sí, vamos a estar reaccionando a Champions, así que veamos en la próxima vez. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! What the fuck, fucking locura chicos, es impresionante, o sea, las voces que tienen, por Dios Lo maravisados que están Anonadados Loco, coreanos, por qué son tan buenos, o sea, Dios, esa voz por favor Los grandos, lo que son tan buenos, o sea, Dios, que son tan buenos, o sea, Dios, la luz Y si, por qué son tan buenas, si la luz Carajos, acaba de pasar chicos, no, 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 impresionante, wow, me quedé en shock, porque iba a decir algo también, es que la vestimenta, como se dice, es lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! No chicos, o sea, cada una de las voces. No, o sea, pará, pará, chicos, espectacular, fabuloso. No me acuerdo si me habían dicho que ya no estaban, que ya no cantaban juntos, quiero que me dejen en los comentarios porque me olvidé, literal, o sea, y si es así, ¿por qué? ¿Por qué dejaron? Chicos, son impresionantes, o sea, cada uno, como digo, siempre sabe lo que tiene que hacer y se complementan tan bien y champion es un tema, wow, una bomba. Wow, me quedé, me quedé, me quedé, no sé qué decir, boludo, es impresionante, me fascinan, la vestimenta, déjenmelo en los comentarios, ¿qué otro tema reacciono de ellos? ¡Gracias! Literal, me estoy enamorando cada vez más y más que los escucho. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video, pero hasta entonces no dejes de sonreír. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!